Ok, película 2 de The Amazing Spider-Man A ver que tal La primera estuvo buena, creo que le di 8.5 Esta vamos a ver cuanto le doy Cuanto tiempo paso de la pelicula 1 a la 2 De tiempo, creo que la pasada fue en el 2012 Cuando salio Y esta Calculo 2015, 2016 El mejor Spider-Man es este loco Spider-Man como tal Siendo Spider-Man Es este Spider-Man ¡Uy! ¡Más lore del papá! ¡Va a haber más lore del padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a dónde fueron, loco? ¿También nos van a mostrar a dónde fueron? Me acuerdo que murieron en un accidente de avión Pero... Pero quería ver cómo No sé, no sé, pero va, está bien No le pasará nada No tienen respiro, ¿eh? No, temo que no ¿Son gajes del oficio o no? ¿Y en qué trabajan? Ah, estoy planeando una cruz Puedo hablar con el piloto ¿Necesita algo? Dígame, lo ayudo Pues solo quiero llamar para que todo esté en orden Para cuando haces videos Nosotros sabemos que esa no es una opción Doctor Parker Dicen que usted es un genio ¡Mira! No, no es increíble, Cristóbal ¡Mira! ¡Mira! ¡Joder, qué vergazo le pegó! ¡No mames! 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 ¡Gracias! ¡Vete a la verga, loco! Ni como sobrevivir a eso ¡Opa! ¡Aquí se ve más colorido el traje! ¡Lo cambiaron, loco! Ya tiene los ojos blancos En la película pasada tenía los ojos negros ¡Y no era tan colorido el traje, loco! ¡Joder! ¡Qué lindo el traje! ¡Este sí se parece al primer traje! ¡Lo que se mueve este Spider-Man, loco! ¡Es impresionante! ¡Me duele admitirlo porque mi favorito es el de Toby! ¡Pero es que este es una locura! ¡Me duele admitirlo, loco! ¡Pero ni modo! ¡Pero no hay que decir la verdad, se dice! ¡Y le baja el vidrio! ¡Y le baja el vidrio! Manu Está cargando el arma Mientras Peter maneja Bueno, Spiderman ¿Me ayudas? ¿Por favor? ¿Tienes problemas con el arma? Venga a ayudarte con esto ¡Venga! ¡Venga! ¡Un juego! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Ven arriba! ¡Ahí vas! ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¡Nunca daña! No notas de poder disfraz, ¿verdad? Esto parece importante, man ¿Cómo sabes? ¿Está impreso en tu café? Oye, tú eres un donario Eres un donario Dame Escúchame ¿Qué necesitas? ¿Eres un soco y oídos aquí afuera? ¿Está bien? ¡Nos vemos! Atención, regresión de prototipo ¡Ay, pendejo! ¡Cuidado, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡UDU! ¡VBo где, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡Vao, pendejo! ¡ συe! ¡Vijk! ¡Vamos arriba! Se cae una, loco, y explotan O sea que ya rompió la promesa que le hizo al padre Joder ¿Eso lo va a perseguir para siempre? Eso lo va a perseguir, loco Buenos días, estimados maestros y familiares de mis compañeros graduados Es un honor poder estar hoy aquí Le habla el ruso ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! El slow motion, loco ¡Joder! ¡Araña, no ser malvitaria! ¡Están! ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo de nuevo! ¡Oh! ¡Peter! ¡Santo Dios! ¡Casi robó mi mente y una toga para recibir su diploma! ¡Me hubiera encantado ver eso! ¡Ya estaba increíble! ¡No, no! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Se lo gané! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Es que! A ver Como lo dije en la primera película No quiero comparar Pero siento que son dos Peter totalmente diferentes ¡Lo son! ¡Lo son! Pero ¿El otro Peter cómo se graduó? Se graduó en traje Y todo Todo un nerd Todo un nerd, loco Y este cabrón llegó en patineta, en short O sea, llegó bien badass Besando a A buen Stacy Lo primero que tu tío ven diría Sí, yo también Sí Eh, vi, date prisa Se acabó la fiesta No Bueno, es que lo segundo que venía Es lo solo Siga el camino Haz tu propio sendero Ralph, ¿cuándo empezaste? No ¿Qué? ¿Cómo que ven? ¡Me dijo que ven! ¡No! ¿De verdad que aprendiste algo aquí? ¿Será Que tu tío estuviera aquí? ¿Está 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 aquí? Este Spiderman es, 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 es chat loco Lo puedo decir ¿Una foto? ¿Listos? ¿Sonrías? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Voy a estar por aquí? ¿Sólo dame dos segundos? ¿No vayas lejos? ¿Tú es justo a verla? ¿Bien? Gracias ¿Tu problema del tránsito tuvo algo que ver con la mafia rusa? ¿Y ametralladoras? ¿De qué salida? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿El discurso estaba a punto de empezar? ¿Sí? ¿Cuánto familiar? ¿Ahora? ¿Oye? ¿Entonces a comer bien? ¿Namás me lo perderé? ¿Es alazo que llega? ¿Por supuesto? ¿Él? ¿Y tendrás tu y mi discurso? ¿Toda la noche? ¿Quieres escucharnos todas las muertes? ¿Una y otra vez? ¿Toda la noche? Sí ¿El que fue excelente? ¿Piter? ¿Se nos une? ¡Uy! Tengo que buscar a mi tía, tengo que buscar a mi tía, pero luego salgaré. Luego, gracias. ¿Mamá? ¿Vas a tener peligroso? Yo solamente voy a decir algo, loco. Los muertos no hablan. Nah, ¿qué puto es Peter, loco? ¡Los muertos no hablan! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué? ¿Piter? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? No sé qué estoy haciendo. ¿Es por mi padre? Sí, lo veo en todas partes. No, no sé qué, no sé qué hacer. No logro sacarlo de mi cabeza. Sí, pero ya hemos hablado de eso. Lo sé, pero bueno. No, eso me sí suena. Yo le prometí que me mantendría lejos de ti. Y ahora voy a entrar a cenar con tu familia. ¿Y cómo quieres que haga eso? ¿Y qué me convierte? No lo sé, tú explícamelo. Pues en alguien en quien no se puede confiar. Pero recuerda, Peter, está muerto. ¿Qué habías dicho que me amaba? Claro que te amo. Te amo. Ojalá se muera la verga. Ojalá se mueran todos. Es más, ojalá yo sea Spider-Man, loco. Porque yo le robaría a todos. Ay, no me digas que voy a ver. No me digas que voy a ver otra película de Gwen y Peter. Y no de Peter contra los villanos. No va a ser un... No va a ser un Peter contra la mafia... Contra la mafia rusa. Si no va a ser un Gwen contra... Contra... Un Gwen contra Peter. Un Gwen y Peter. Lo mandaron a la verga, loco. El amor es el mayor enemigo de uno, loco. Perdimos. Buenos días, me oyotinos. Parece que obtendremos otro hermoso día en la ciudad. Aunque tenemos un par de noves en el... Las repetidas apariciones del hombre araña han disparado un debate a nivel nacional sobre el papel de los villanos. Que es en el combate del crimen. ¿Y qué opinan del hombre araña? Anoche salvo una docena de vidas en el puente de Manhattan. Esperamos sus llamadas. Yo creo que sin el hombre araña, esta ciudad no tendría salvación. No quieres que paga las cuentas por todos los daños que causa, ¿eh? Soy yo, los consejujentes. ¿Tú lo hiciste? Sí. Es una turbina eólica. ¿Tú lo hiciste? No. Está increíble. Queda como nueva, ¿no? ¿Te acompaño a casa? ¿Cómo te llaman? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, yo soy el hombre araña. No siento que mis hijos estén seguros con él ahí afuera. Que no es Torby, quiere que la policía haga su trabajo. Algunas personas creen que podría haber más de un hombre araña. ¿Usted qué dice? ¿Es uno o muchos? Quisiera saber quién está detrás de esa máscara. Hola. Grande outfit. Gracias. Ahora tenemos a Max en la línea. Dice que conoce al hombre araña. ¡Ah! Estoy molesto porque creo que nadie comprende al hombre araña. Es una excelente persona, nos protege. Y no solo eso, sino que una vez me salvó la vida. Así somos mejores amigos. ¿Por qué? ¡No, no, no! Soy el hombre araña. ¿Eh? ¿Qué soy? Soy el hombre araña. Este hombre araña no es la policía, no es un bombero. Él le da derecho a involucrarse en los asuntos de los demás. Tremendo acosador. A ver, si llamamos Simp al de Toby, podemos llamar Simp al de Andrew también, ¿verdad? Simp los dos. Pero la diferencia es que Toby era Simp de una puta. Y Andrew no. Peter, cariño, ¿puedo pasar? ¡No! Peter, el examen es a las nueve, cariño. Y dijiste que llevarías mi auto al cajero porque sigue fallando. ¿Lo olvidaste? Dame un segundo, tía. Ahora abro la puerta. Dame un segundo. Peter, por favor, solo déjame entrar. Pero dijiste que tu examen era a las nueve. No, 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 no puedes pasar. No entres, porque soy muy desnudo. Peter, por el amor de Dios, dijiste que llevarías mi auto al cajero. Ayer, ¿por qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo que estoy tan desnudo ahora. ¿Qué te pasó en la cara? La traes asquerosa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, sí, es que le... La chimenea. Es tarde. No sé, ya está. Fuera de aquí. Ahora. ¿Estás bien? Podría ser porque estoy bastante desnudo. Buenos días, te quiero. Yo también, date prisa. El traje, el traje lo cambiaron para viene. Sin duda, loco. El traje le dieron un... Le dieron un por mil de epicidad. Ya se denotan las rayas negras. Es más... Es más notable el azul con el rojo. Y las lentillas, loco, blancas. Chulada. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Está resquizo. No voy tarde, Harvey. Estaré ahí en 15 minutos. Solo necesito que busques otra camarera para que me reemplacen. Porque empiezo mis rondas de entrenamiento en el hospital. Y no se lo mencioné, es aquí. No quiero que se enteren. Porque se preocupan. ¡Ah, sí! Sí, sí, es un hecho. Doble turno el jueves. Bueno, adiós. ¿Quién era? ¿Dónde? ¿No bajarás dos turnos, eh? A veces. No tengo nada que hacer. Las chicas me agradan. Extraño a B. Ya sí, ganó algo extra para la alcancía. Le vendí otro par de fotos al Clarín. Brother, brother. ¿Soy yo? A ver, me gusta más la tía de Toby. Pero es que con la tía de Toby, loco, sentías la frustración. Sentías la impotencia. O sea, se sentían más cosas con la otra tía. Porque por la edad. Se nota que esta tía es más joven que la anterior. La anterior ya no podía hacer más cosas y no podía trabajar. Eso se le ve de ching, loco. Ayudará un poco. Sí, ayudaría más que ese fulano te pagara lo justo. ¿Y ahí me salió? No, si me salió a pagar lo justo. Si fuera 1961, sería justo. Oye, oye, oye. Espera, espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, yo lavo la ropa. ¿No voy a lavar mi ropa? No, yo lavo la ropa. No, lo sé. No, es mi trabajo. Yo lavo tu ropa desde que tenía seis años. Lo estoy diciendo, pero ya estoy en la universidad. Creo que siento que la de mi propia ropa interior, Lucia. Es la última vez que lavaste la ropa, tiraste todo de azul y ropa. Hola, lavadora, tía. Bandera estadounidense. A lavar, tía. Ahora, por favor, bueno. ¡Nadie lava la bandera! No lo vuelves a hacer. Olvídalo. Esta es mi lavadora. No lo vengo a hacer, por favor. Si a mi casa, mi lavadora. Apájate y comete eso. A la orden de salir del lavado. Lo haré más tarde. ¿Qué lo haré? No, olvidá. Ya dámela. No, lo haré en otro momento. Olvídalo. Oiga, disculpe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rápido, 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 rápido. Oiga, muévanse. Industria Sosport se enorgullece en presentar la primera red electromagnética del mundo. Pues ya que convertir plantas eléctricas obsoletas en flores hidroeléctricas, generamos energía limpia, ecológica y susceptible para iluminar Manhattan, los otros cuatro distritos y con el tiempo el mundo para futuras generaciones. Tarde. Los otros trenes son lentos, señor. Ya lo sabes, Dios, por favor, es responsable por los administros de energía de toda la ciudad. Y utilizaron muchos de ellos y me di cuenta de que gran parte de la red fue diseñada por mí. ¿Tú la diseñaste? ¿Cómo no? Yo soy el hombre araña. El hombre araña, ¿qué les veo? ¿Usted es asesinado? Si lo puedo observar, ya regresa de su bolsito peinado. Ya ve a trabajar. Uy, ver, loco. ¿Ese está loco, eh? ¡Re esquizofrénico está! Ya está. Gracias, esto es un caballero. La mayoría deja que se cierre. La mayoría no nota a otras personas. ¿Tú quiso, por favor? Ah, es el de... Yo lo hago, dime cuál. Al 63. ¿63, por favor? Gracias. Rápido. Te lo agradezco mucho. Ah, pues me llamo Max. Max Stiller. Yo soy Gwen. Es un placer. Igualmente. ¿Es tu cumpleaños? ¿Qué? Es que... Ah, sí. Bueno, yo... Unos amigos me hicieron este folleto. Mi cumpleaños será en un bar de primera con celebridades. ¡Wow! Me invitaría, solo que la lista ya se cerró. Ah, me entiendo. ¡No va a ir nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Debe ser fabuloso, ¿no? En todo el mundo te veas. El hombre araña me salvó la vida una vez. De una de las personas en la ciudad, él me salvó. Aquí. Dijo que te necesitaba. Eso debe ser lindo. Igual. ¿Qué sucede? Ah, te gusta conocerte, Max. Espera, ¿me contaste mi nombre? Pa, hermano, ¿qué tan solo tiene que estar? Bienvenido atrás. Está algo oscuro adentro. Tu vista se ajustará. Es mejor así. ¿Por qué tiene las orejas así, loco? Tiene orejas de elfo. Las tiene puntiagudas. Así no es como imaginé mi muerte, mirando a mi hijo y ver a un extraño. Tienes tanto potencial, Harry. Este cabrón es Harry. O sea, que este hijo de puta que está aquí, manchando el nombre del duende verde. La película iba tan bien, loco, y bajó a un menos tres. La película iba tan bien y bajó a un puto menos tres. Pa, está verde el cabrón. ¿Soy yo o está vivo? ¿Soy yo o está vivo? Está vivo, qué pendejo. Está verde. Obvio que está vivo. Se veía como la cara escamosa también. Ah, aquí lo pusieron con una enfermedad mortal. O sea, de enfermedad terminal. Ah, vale. Qué manéa de desechar a un buen villano. No, la maldición, Osborn. Y comenzó cuando tenía tu edad. Déjame verla. ¡Ah, la mierda! No, dámela ya. La herencia más grande. ¿Qué? ¿Por qué tienes las uñas así? No, no. No es dinero. Es esto. El resultado de todo mi trabajo. Todas las cosas te hice para seguir vivo. Tal vez tú tengas éxito donde yo vacasé. Creo que debería considerar que tal vez el Hombre Araña solo quiere ayudar. ¿También va a salir JJ? Ay, la voz. La voz. Ay, me trae recuerdos la voz, loco. Creo que no es la misma, pero... Es un poquito parecida. ¡Se peta, tío! Y ahora depende de nosotros garantizar que esos sueños y esperanzas se mantengan con vida. Pero hoy no. Hoy... Es un día de... Hola. Habla Gwen Spacey. Así es, Quilón. Llamo del programa de BKC, Oxford. Tenemos excelentes noticias. Oh, Quilón. Tú quédate. Hay un problema de flujo en genética. ¿Por qué no te quieras resolverlo? Pero es mi cumpleaños y todos se van. ¿Por qué yo no? ¿Por qué eres especial? Ma, perdón. Señor Vine, feliz cumpleaños. Son unas ratas de... Bioelectrogénesis. La creación de electricidad a través de organismos vivos. Para retener... Hola, chicos. ...los seres manipulados genéticamente de este tanque. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo tengo tu medicina. ¿Qué es lo que se me ha hecho? 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 Advertencia. Vaya en el sector 5A. Por favor, reconecte la fuente de 100 y 3. ¿Puedes cantar de 50 años? ¿Tendré que cantar yo mismo? Gilbert. ¿Eh? Aquí Max. ¿Puedes quitar la energía en el sector 32? ¿Sí? Olvídalo, estoy en la puerta. ¿Cómo que no? Es muy peligroso hacia arriba. ¿Qué es lo, Max? ¿Hola? Bien. ¿Todo yo mismo? ¿Qué es lo que se me ha hecho? 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 ¡Ay, mierda! ¿Pero por qué lo hace solo, loco? Y luego a Manu Pelona. ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¡Ay, mierda! ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Pero por qué lo hace solo, loco? ¡No, a Manu Pelona. ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Dijo encabronadas? ¿Qué? ¿Por qué dijo encabronadas? O sea, no es normal escuchar ese tipo de frases en películas ¿Puedes decir molestas o enojadas o frustradas, pero encabronadas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensaba, papá? Porque todos son abogados, ¿no? Apuesto a que alguien debió cuestionar su cultura al final Loco, no lo puedo ver bien con esas orejas Felicia A partir de ahora Todos los presentes en esta mesa Trabajarán para Felicia Porque Felicia Trabaja para mí ¿Hay alguno que quisiera hacer un comentario? Perfecto, así conservarán sus empleos un poco más Señor, un gran Peter Parker Quiere verlo Necesito ver más de Harry, loco No, no, no No siento nada en él Peter Parker Es como si fuera un fantasma Hola, Harry Inesperado ¿Cuánto? ¿Diez años? Ocho Pero cerca ¿Qué pasa? ¿Qué es las noticias, hermano? Supe lo de tu papá y quise venir a... Quise venir a verte, a ver... A ver cómo estás Estoy... Estoy con unas personas Estoy en... Una reunión Perdón, yo no quiero molestar Sé que ha pasado mucho tiempo Pero sé exactamente por lo que estás pasando ahora Y tú me apoyaste Lo sabe muy bien Por eso es que quiero apoyarte Gracias Qué gusto verte Qué gusto verte Lamento lo de tu papá Te quitaron la autodoncia Ahora no hay nada que distraiga la tensión de tu ceja poblada Ahí vas Allí estás Oye, ¿tú vas a ir de alacia en el cabello? Ah, verás Uno de mi serpiente sujeta a la secadora Pero yo manipulo el cepillo Así que... Sé que no soy un completo inútil Peter Y despido a un lado Después de la graduación me fui a Brasil Luego a Singapur Sí, lo sé Y después a Europa, ¿tú crees? Fui a Europa Sí, te vi ¿Cómo que me dices? Es que te vi en una revista con un azúcar modelo francesa ¿Sí sabes de qué te hablo? Sí, sí Todo eso del modelaje Se apoya con tu culo Sí ¿Sí? Cuéntame, ¿vienes chicas? Eh Buena pregunta Buena pregunta No ¿Va? No, no tengo Sí No lo sé Es... No lo sé Es complicado Sí Yo he visto lo complicado ¿Y cómo se llama? ¿Vienes? Se llama Gwen Gwen Stacy Gwen Stacy ¿Trabaja para ti? ¿En serio? ¿Trabaja para ti? En Oscar Y es pasante en Oscar ¿Es una empleada modelo? Cuando mi padre me envió lejos Intendió olvidar este lugar por completo Supongo que estabas incluido en eso Oye, no tienes que explicarme nada Nos votaron a los dos Pregunta ¿Por qué? ¿Por qué este Peter Tiene Eh... La facha del Harry De Toby Y este Harry Tiene el aspecto Del Peter De Toby Se voltearon los papeles O sea, Harry era fachero Era muy fachero No importa Intentó no pensar en eso ¿Y cómo te está funcionando? Perfecto ¡Qué brazo! La muñeca Todo está en la muñeca, amigo También podías hacerlo Si la fortaleciera Sí, cómo no Tienes que aceptar Que han pasado muchas locuras Por aquí, amigo Lagardos gigantes Pipos arañas Solo es uno Es un hombre araña O mujer No se sabe ¿Eso seguro? Sí, es igual Usa mallas para descartar Gatitos de los árboles ¿Cómo me impresiona? Creo que le da esperanza a las personas ¿De qué? De que tal vez algún día Todo estará con él Sí, ojalá yo tuviera tiempo para algo ¿Y quién era? Maxwell Delonte Ingeniero eléctrico Sin conocidos Ni amigos que sepamos Trazó los planos de la red Que nos apropiamos Él era Invisible Pero por si los inversionistas Están nerviosos Con ese niño Harry a la cabeza Hay que buscar Mientras Mientras Si la prensa se entera De este accidente Las acciones se desplomarán Debes asegurarte De que este señor Tiro Se quede invisible ¿Más? Esto podría hacernos mucho ¿Más? ¡A la mierda! ¿Cómo se quedó? ¡El puto electro! Justo hace dos capítulos Lo vimos en la serie En la serie animada Pero lo vimos amarillo ahí Aquí es azul Bueno Como ¿Cómo se le dice cuando No sé Es un azul Pero está todo como que Tiene muchas líneas Está raro Como si tuviera Circuitos por dentro A lo mejor es eso Lo que le vale Verga Eso sí La química que tienen Estos dos Fuá De locos No me sorprendería Que salieran en la vida real O que hayan salido En la vida real No, yo no Espontánea Sí, excelente Solo pensé que ya era tía No crees Para intentar ser amigos Sí Amigos Sí Excelente Es que no creo que seamos tan complicados Se lo decía a un amigo Odio lo complicado Es mejor lo siguiente Sí Claro Claro Sí, sí, sí Está bien Pero bueno Sí, ahora vamos a ser amigos Hay que establecer Algunas reglas Ah ¿Algunas reglas? Sí, algunas reglas ¿Cómo es? ¿Cómo qué? Pues esa risa Esa risa Te da la prohibida Esa risa Te da la prohibida Así que tendrás que buscar Una risa más evidente Sigue siendo adorado No, no es adorante Es adorante Oye, yo tengo una regla Ya, ¿sí? ¿Y cuál es? Que no me digas que me veo increíble Con tus enormes ojos de venante ¿Sí? ¿Pero no sean amigos? Ay, no ¿Qué? Es que acabo de pensar en la siguiente regla ¿Cómo? No más de eso No más de flotarte la nariz Como siempre lo haces ¿Ah, sí? No creas que oye ¿Y qué quieres que haga? Es que son las atendidas Es que eso me mata Oye Estás volando de todas mis reglas Me voy Ya me naquea Primero vamos por el lado Y luego me voy Ah, pero este tipo no es malo, loco En serio Lo van a hacer un villano Va a hacer el segundo villano Que no es malo Porque el de la película 1 Eh, el Dr. Connors No era malo A ver, dile Dile si tiene los huevos Díselo Dile a ver si tiene los huevos Hace un mes Hace un mes que lo abrieron ¿Has estado siguiéndome? Ya lo sabía ¿Cuántas veces? Solo una vez al día A veces Dile a veces Dile a veces Dile a veces ¿Por qué? Para que estés segura A ver, estos regresan De Leir O sea Están como dos conejos ¿Qué? Sí Es que me llamaron Para ofrecerme una beca En medicina molecular Competimos un chico y yo Hay un examen oral Que tenemos que hacer Y el justo acaba de entrar A la universidad Pero tiene 14 Y él puede ganar Pero también yo Espero que sí Y yo Me mudaré a Inglaterra ¿Guau? Sí Estoy muy emocionada De este Inglaterra ¿Qué? Pa, pero tremendo sentido arácnido, loco Tremendo sentido arácnido Lo sintió A no sé cuántos A no sé cuántos metros Y yo A no sé cuántos metros Son parácnidos Pero también O e aspects Y yo Aquí Encontrar Los ¡Qué raro se ve Electro! Ahora, por su seguridad y la de las otras personas, colóquese hacia abajo, las piernas extendidas y las manos en la cabeza. Señor, quiero que se coloque en el suelo ahora, boca abajo, brazos y piernas extendidas. Le doy una orden directa, boca abajo, brazos y piernas extendidas. ¡No! ¡No, esperen! ¡No hagan eso! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡No es mi culpa! ¡Queều de sulpa! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Se acuerda! ¡La verga! ¡Qué bueno que no eres de los que mandan caballos! ¡E克íera la agon greatness! ¡Esperen! ¡No es mi culpa, ad Suscar! ¡Esperen! ¡Esperen! Oscar ¿Qué onda chispitas? Hola, ¿qué me encuentras? ¿Qué es esto? Dice que soy yo ¿Pero y tú? ¿Ya no me recuerdas? ¿No? ¿Te creerías? Iba caminando en la calle Una boca se me golpeaba, me levantaste, me salvaste Dijiste que te necesitabas ¿Tú eres el hombre con los planos? Sí, los planos Sí, me acuerdo de ti, claro que te recuerdo Mi soco de oído ¿Ya? ¿Dime tu nombre otra vez? ¿Cómo olvidaste mi nombre? ¡Ay no! ¿Cuál es? Lo sé, no me digas Es Max ¿Es Max? Perdona, no te reconocí con el... ¿Te ves que eres? ¿Cómo estás? No sé qué es lo que está ocurriendo Sí, ya me di cuenta y se creo ¿Es extraño? Este es por el que siento, tengo mucha... Tengo mucha vida Ya me di cuenta, que nota que no quieres extraño Debes tener miedo, no sabes qué es lo que te pasa Pero sé que no quieres asimar a nadie ¿Cómo va a estar? Lo tengo en la mira preparado No quiero que sigas disparate ¿Escucharon? Es mi amigo Max Le conté sobre Max Que nadie me disuare a Max Tú y yo, ¿sí? Solo tú y yo hablando ¡Oh! Quédate ahí, quédate ahí Ten cuidado Porque por la electricidad La arquilla de... Solo... Solo que yo y aquí todos podieran Intenta algo y pará ¿Por qué no vienes con mi? Hablaremos en otra parte Lejos de esta persona, ¿sí? Sí, sí, sí Loco, soy yo Están poniendo música electro de fondo Para electro La esquizo está cabrona Quédate conmigo Max No, no te pude una trampa 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 ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué escena? No, no te pude una trampa ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Inglaterra? ¿En serio? Buenas tardes. 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 No, Pete, estoy muriendo, pero creo que puedes ayudarme a salvar mi vida. Están viendo los primeros híbridos de humano y araña del mundo. La idea es extraer el veneno de sus glándulas y convertirlo en una cura, en un agente que pure células enfermas. Y si logro curarme, imaginen lo que haría con otras enfermedades como el Alzheimer e incluso el cáncer. Jamás llegaron a las pruebas de humano. Catorce años de investigación y no hay nada concreto. Excepto tal vez esto. El hombre araña. ¿Qué pasa con él? Peter lo picó una de esas cosas y funcionó. No sé cómo y tampoco por qué, pero puede hacer todo lo que hace un araña. Indiudismo, autocurase. Necesito encontrarlo. Necesito su sangre. Dios mío. La verdadera pregunta, ¿lo va a querer ayudar o no? Así que necesitas su sangre. Me va a salvar la vida. Tal vez no, Javier. Tal vez no sea así de simple. Viste lo que le pasó a Kurt Connors, ¿no? Connors será débil. Yo sí puedo, Peter. No creo que puedas poner una ambulancia. Y pedirle que done. La verdad, no creo que le guste mucho que alguien te meta una jeringa y... Ah, es delicado. Entonces tal vez tú puedas de una forma delicada decirme dónde está que así iré a pedírsela en persona. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tomaste esta foto? No. ¿Lo conoces, verdad? Javier, tomé una foto desde una gran distancia con un telefoto, así que no lo conozco. Estuve pensando en lo que dijiste en el río. ¿De qué fue? Sobre que él le da esperanza a las personas. Por favor. ¿Ustedes se la darían, loco? ¿La sangre o no? ¿No? A ver, obviamente si es tu mejor amigo como lo es Harry con Peter. Si es tu mejor amigo, yo sí la pensaría. Pero si es una persona normal, no. No. Es que no quiero terminar como mi padre, pero... Por favor. Por favor. No puedo. Pide. Por favor. Por favor. A parte no se la está pidiendo como para, para algo malo. Literalmente es para salvar su vida. ¡Corre, Gwen! ¡Corre, Gwen! ¡Corre, Gwen! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡No está aquí! ¡Revisen los demás pisos! ¡Encidido! ¿Tienes problemas? Sí. ¿Quién es él? Hubo un accidente en el que le están descubriendo. ¿Y recuerdas? Al hombre de anoche, el Tanswell. Sí. Al reconozco. Era ingeniero eléctrico en el edificio. Y él adoraba a los de araña. Por cierto, era un fanático. No hubo vibras de amor anoche, solo vibras eléctricas. Con las que quería matarme. ¿Eso es lo que sientes cuando alguien te ama? Busca su nombre en la computadora y todos los archivos volan. Lo borraron por completo. Así es, Oscar. ¿Qué me dices tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? Oscar. ¿Está muriendo? ¿De qué haces? Está muriendo. Y creen que lo único que le puede salvar la vida es mi sangre. La sangre del hombre daña. Pero hasta donde sé, si se la doy, podría matarlo. Algo peor. Salen los aventores. ¡Una escalera! ¡Aquí se vuelve allá! Bueno, este es el escondite más brillado que pudiste encontrar. Este es el escondite más brillado que pudiste encontrar. Si hubieran ocultado el México. No sé, perdóname. No pude evitarlo. ¿Y qué te va a decir? ¿Hay algo apresurado? Lo sé. Lo sé, lo sé. Este es el plan por el ascensor y yo lo distraeré. Sí. Sí. Perdón. ¿Pero qué? Derramé café caliente, sobre todo. No guardé el pónico. No guardé el pónico. No guardé el pónico. Disculpe. Perdóname, señor. Disculpe, señorita. ¡Alto! Espere, espere, espere. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Esperen! Listo, ya puede irse. ¡No! ¡No, si te quiero! ¿Quién es tenso? ¡Adiós! Perdón. No descuidas. Ah, ah, soy Harry. Sí. Soy viejo amigo de Peter. Sí, sé quién eres. Disculpa. Es que ando corriendo. No, yo, yo lamento que no nos haya presentado. Sé que ya habían terminado. Ah, sí, sí, así es, sí, es. Es complicado. Es complicado. Hablas de Peter. Sí, con él las cosas siempre son complicadas. Sí, sí. Sí, tiene razón. Pero por eso te necesita. Y una de esas decisiones es si es darle la sangre o no. Sí, sí. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Depasito reserva intensidad! ¡Fabricados en los corpos! ¡Todo esto es porque quiero ayudarme! ¡Es correcto! ¡Estoy aquí para estudiarte, para entender lo que eres y él! ¿Por qué? ¡Ales tra! ¡Y obtendré resultados! ¡Siempre lo hago! ¡Se da cuenta de que esta es una visión que funciona con electricidad! ¡Puedo sentirla en los muros! ¡No importa lo que eres doctor! ¡No puede contenerla! ¡Es una naturaleza! ¡Dame igual! ¿Cómo puedo electrocutar a alguien que controla la... ¡Viva con electricidad! ¡No es un ratito! ¡No es un ratito! ¡No es un ratito! ¡Y que busco, ver, que desde allí... ¡No! ¡Y que pasa, que se asegure, que asesinara de esta vez... ...que silencio lo hace! ¡No doblaré, las luces, mordos en esta ciudad... ...sabran de lo que se siente y pide el bello... ¡Nos cuidado! ¡SUSCITO! ¡SUSCITO! ¡SUSCRITO! ¡SUSCITO! ¡HUSCITO! ¡SUSCITO! 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 ¿Dónde hablo? ¿Por lo que somos realmente? ¿Y quién es? No solo me digo, no solo me digo. Albert Einstein, capacidad de resistencia eléctrica y de seguridad. Cineando protocolo de aislamiento. Muy impresionante. E-T-L-O. Cineando aislamiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo hiciste esto? Hay algo que no estás diciéndome, tía Mén. Cada vez que menciono a mis padres, tú bajas los ojos. Sé que no estás diciéndome algo, me mientes, sé que me amas. No, no te... Sé que me amas, pero lo haces. Tía Mén, tía Mén. Tienes que decirme, no me. Era mi padre. Sí, él era su padre. Pero eso no le impidió abandonarte. ¿Y qué? ¿La mamá está de adorno o qué? Necesito la verdad. ¿Puro padre, padre, padre y la madre? La verdad es que tus padres te dejaron aquí en nuestra puerta. Eras un niño pequeño cuyo mundo se volvió de cabeza sin ninguna explicación. Hicimos lo mejor. Te pudimos. Tu tío Ben y yo. ¿Qué más te iba a cuidar, a proteger y a preocuparse por ti? ¿Tu padre? No. Yo fui quien te limpió la nariz, te obligó a cepillarte los dientes, a hacer tu tarea y te lavó la ropa interior. Yo, doctor Ben y anticientífica tía, que no sabe cómo hacer tantos pagos, que tiene que tomar clases de enfermería con niños de 20 años para poder pagar tu universidad. Y no sé cómo hacer esto sin ver. Y no sé cómo. Y tú estás soñando sobre tu perfecto padre, que jamás estuvo aquí. No. No, no te diré nada. Eres mi pequeño. Hasta donde me concierne, eres mi pequeño. Y no te haré daño. Algo que me gusta, algo que me gusta de este Peter es que es más expresivo. O sea, sabe sacar sus sentimientos. Sabe manejar algunos momentos. Necesito saber. Pero se expresa mejor. No. 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 Te diré lo que sí. Pero seguro te hará daño. Me entiendo. Unos días después de la muerte, los hombres del gobierno Peter vinieron a casa. Y nos dijeron que la investigación científica que hizo tu padre con Norma Mossberg era muy valiosa. Y nos dijeron que muchos padres eran mucho dinero por ella. Y por eso había un hijo. Dijeron que era un pecado. No podías creerlo, Peter. Dijeron que traicionó a su mejor amigo y a todos nosotros. Por dinero. Yo no. No lo entiendo. Eso no tiene nada. A ver, eso es fake. Eso es full fake. Yo tampoco lo creía. Es completamente ilógico. No lo sé. Durante años lo pensé una y otra y otra vez y decía de qué me perdí. De qué me perdí. Y era solo un hombre normal y modestia. Uso la misma vanta roida de laboratorio durante 20 años. Tomaba la línea D al trabajo a las 7 de la mañana y volvía a casa a las 6 de la tarde. No lo sé. A mí todo el mundo tiene una parte que oculta. Incluso las tres celestias que aman. Peter. Peter. Ah, está hecho pija. No puedo creer lo que estoy diciendo. Un de araña. Justo el hombre que quería ver. ¿Hablaste con Peter? Sí. Quiero ayudarlo, señor Osborn. En verdad quiero hacerlo. Pero no puedo darle mi sangre. No por ahora. Disculpa. Es muy peligroso. Nuestra sangre no es compatible. Podría morir. Moriré aún así. No puedes hacerle morir aún más. Podría hacerle algo peor. ¿Estás entiendo? ¿Cuánto exactamente? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto eso te quieres? Venga, ¿quieres un bote? ¿Quieres un avión? ¿Quieres dinero? ¿Dale cuánto? A ver, si yo fuera Spider-Man aceptaría el bote de una, loco. ¿Quieres? Yo no quiero tu dinero. ¿Cómo no? Todo el mundo quiere mi dinero. ¿Yo no? Creí que... Creí que tú salvabas a las personas. Creí que lo que hacías era salvar la vida de las personas. Y solo... Vas a dejarme morir. Ahora solo estoy intentando protegerlo. No, no, no es cierto. Si intentas protegerte a ti. Escoye. Solo necesitamos más tiempo. Para pensar en una cosa... ¡Ya no! ¡Tengo tiempo! ¡Ah! Víjame. ¡Eres un pobre hombre araña! ¡Ah! ¡Ah! Oye. Hola. Hola. ¿Tienes un segundo? Me tengo que ir. Voy a regresar. No, no. Solo llevará un segundo. Perdona. 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 Pero un minuto. Oye, no. Solo un minuto. Solo déjame decirte una cosa y me voy. Todo es un desastre. Una locura. Mi papá. Mi mamá. Todo lo que sabía de ellos es falso. ¡Ah! Falso, falso, falso. Ya nada, nada tiene ese sentido. No lo tiene. Y aquí estamos. Y tengo que pensar cómo ayudar a Harry porque quiero salvarlo. ¿Entiendes? Quiero salvarlo porque es mi mejor amigo. Y casi mi sangre funciona. Pero qué pasada. Si no, no lo sé. No tengo idea. ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios. No sé nada. No sé nada. Oye. La única cosa que puedo tener clara, Gwen, es... ¿Señorita Stacy? ¿La acompaño arriba? Sí. En verdad lo siento. En verdad lo lamento. Pues, pues, llegué tarde, pero... ¿Me permite solo un minuto más? Claro. Gracias, disculpe. Ah, vale. Tengo que irme. Es mi... Última entrevista para Oxford. Ahora. Oxford, lo sabía. Sí. Bueno, perdón por molestarla. Mi bella dama, pero... Madame, madame, pero... ¿Quién soy? Pero... Pues soy John Yell. Mire, soy uno de los jóvenes profesores de Harvard. ¡Ja, ja, ja! ¡Es un pendejo! ¡Ja, ja! ...de que forme parte... ...de que forme parte de mi equipo, desde hace días, y es la mejor persona que conozco, y es una genia de las ciencias, y... En fin, querido talve a la reina, y lamento mucho todo, y... Espera, esperas un segundo. Míter. Míter, ¿qué ibas a decir? ¿Qué es esa cosa? Tengo que irte a la mítica. Es importante para mí. Mira, no lo sé. Tal vez solo estamos en diferentes caminos ahora. ¿No crees? No lo sé. Tal vez vamos... ...en direcciones diferentes. No sé. Tengo que irme. Tengo que hacerlo. Bueno. Suerte. Hola. Disculpe. Eso dolió, ¿eh? Eso dolió, loco. Eso dolió, ¿eh? Eso dolió, loco. 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 La estación es abandonada. La estación secreta de Roosevelt, la vía 61, una extensión subterránea secreta de la línea B bajo la plaza Pershing, construida para transportar al presidente Franklin Roosevelt lejos del público para ocultar que tenía un padecimiento de polio. La estación creada en la mujer de Wikipediafaise. ¿Disculpe, señor ounce? ¿Está bien? ¿Hay algo que quiera que les caiga o...? No, a no ser que puedas revivir a todas esas arañas. ¿Perdone? Las arañas se destruyeron, para recuperar la confianza de los inversionistas. CAM că bed legislative. Tómate el día. ¿Carlos? ¿Charlie? Creo que podría haber otra forma de conseguir lo que necesitan. Yo escuché a Mente en decirle algo a un jefe de seguridad. Antes de destruir a las arañas, ordenaron que el veneno se extrajera. ¿Y qué les hacía? De ese modo eliminaron las demandas, pero conservaron los datos por si se volvían útiles. ¿Dónde? ¿Dónde está? Dentro de este edificio. Ah, están aprobando cosas a su nombre, hijos de puta. El archivo Ravencroft. Archivo 713. Archivo 71. Asunto. Delon. Max. Apagaré las luces para que todos en esta ciudad sepan lo que se siente. Un mundo en austeridad. Un mundo sin el nombre araña. Advertencia. Su clave de usuario fue cancelada. Él está ocupado, no puede entrar, está ocupado. ¿Qué has hecho? Creo que la pregunta es qué hiciste tú. ¿No han empleado? Fallece. Tu primer acto como director es encubrirlo. No, tú lo encubriste. Luego lo sepultaste en el manicomio usando mi nombre. Ravencroft es un reconocido psiquiátrico dedicado a la mejoría mental. Están experimentando con personas ahí. El progreso requiere de sacrificios. Ahora, debido a tus bajos actos criminales, fuiste, como decirlo con tanto, despedido. No creas que también me vas a engarrar. Tal parece que vas a estar bajo tierra pronto. Solo es cuestión de tiempo. Sufrirás de una muerte terrible. Igual que tu padre. La diferencia es que nadie te echará de menos. Yo sé cómo vamos a ver. Ya tres dólares, puede creerlo. ¿Qué significa? ¿Me arreglaste? ¿Me oplacaste? ¿Me oplacaste? ¿Me oplacaste? ¿Me oplacaste? ¿Me oplacaste? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Y ese traje? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 A ver, este comentario está a la altura de ¿Te invito a desayunar en la noche o no? O el te invito a desayunar en la noche está más pendejo Te diré lo que dice, dice te amo Porque te amo No te ofendas, pero te equivocas Sí, se ve Estamos en caminos separados, no son caminos separados, tú eres mi camino De siempre vas a ser mi camino Sé que hay mil razones por las que no debemos estar juntos Pero estoy harto de ellas Estoy harto de todas esas razones Hay que hacer una lección Bueno, ahora te digo Así que Tengo una idea Inglaterra Iremos juntos Te voy a seguir Te voy a seguir a todas partes Te voy a seguir en restante Esto ya es sobrepasar los simp Creo que este Peter O sea, es el mejor Spiderman Pero también es más simp Mira Sé que tienen crimen allá En Inglaterra Sé que hay kilos de crimen por allá Muchos tienen a Jack el Destripador ¿Aún atrapan a Jack el Destripador? ¿No sabías? Mamita Se viene lo feo Se viene lo feo ¿Kése es? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Ese es Márquez? Se produjo la energía eléctrica de la ciudad ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No tengo nada. Oiga, necesito a los técnicos de inmediato. No hay teléfonos. Algún técnico, por favor. Escriban lo que recuerden, por favor. Debe haber un plan en caso de apagones, ¿no? O algún estato. Hay un reinicio de emergencia en la madera. Si cortes esas líneas de transmisión, jamás podrán establecerlo. ¿Y cómo hacerlo? Cuando me acerco, fríenme disparadores de telaraña. ¿Ya intentaste sentirlo? Sí, ya intenté todo. Goma, plástico. ¿Entendiste magnetizarlos? No he intentado magnetizarlo. Ajá, sí. ¿Y la clase de 68º? La clave de grado. La clave de grado. La clave de grado. En la carga eléctrica. Corre de Nueva York. Artículo 273 de Pan National esperando instrucciones. Torre, ¿me coquen? La radio discusión aquí será. ¡Oye, abren! ¡Mirales, por favor, no regresen a sus vehículos! ¡De buena su cauto! ¡Que suene de la palma! ¡No me alarmen! ¡Por favor, no regresen a sus vehículos! ¡Vamos, capas! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Oye! ¡Por favor, no regresen a sus vehículos! ¡Por favor, no regresen a sus vehículos! ¡Sí, sé quién era! ¿Qué puedo hacer por usted? Cables pasacorrientes. ¿Cables pasacorrientes? ¡Y alambre de cobre! ¡Oye, estoy hablando más fuerte de lo normal! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Traje a la pierna! ¡Ya esperas! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver qué está bien! ¿Y es por eso que eres el número 2 en la escuela? ¡Ay, qué presumida! ¿Ya me voy? ¿Estoy conmigo? ¿No vas a venir conmigo? ¡Claro que sí! ¡Bueno, es peligroso! ¡Yo voy contigo porque he visto los planos y se reiniciar el sistema! ¡Toy ahí conmigo! ¡Te necesito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tendrás conmigo! ¡Pero quiera él! ¡Pero no, naceamos! ¡No me odies! ¡Piter! ¡Tengo Mere! ¡No hay generadores de respaldo! ¡Ay! ¡Menos mal que no había nadie cerca, loco! ¡Se le salió el Peter! ¡No hay generadores de respaldo! ¡Sala verga! ¡Cuánto dinero le metieron a esto! ¡No tenemos una especie de problema eléctrico! ¡Los instrumentos se volvieron locos! ¡No tenemos radar! ¡Estamos volando a ciegas! ¿Me copias? ¡Corre, repito! ¡Estamos esperando instrucciones! ¿Qué pasa? ¡Señor! ¡Hay dos buenos entrantes en la trayectoria común! ¡Tiempo de impacto! ¡Cuatro minutos previo! ¡Renor! ¡Dale! ¡Tanto cielo y van a chocar! ¡Te la paso en carros! ¡Pero tanto pinche cielo y van a chocar! ¡Mamita! ¡No lo sacamos! ¡No lo sabes! ¡Todo lo quieres! ¡Elea! ¡La verga! ¡Dios! No puedo creer que con una escena Loco, Gwen Stacy se papio A Mary Jane, no lo puedo Creer, loco Aguantate Solo mueran tus muertos, tus musculos y tus órganos Ay, no No, no, no No, no, no Hermano, ¿cuánto dinero le he metido? No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahora que es mi decisión ¿Sí? Mi decisión Es mía Ahora, ¿cómo lo detenemos? ¿Qué pasa cuando sobrecargas una batería? Explota Usaremos un poder en su contra Perfecto Sí Creo que puedo reconectar la línea Pero tú debes reiniciar el sistema Cuando te diga que conectes la energía Tú la conectas No importa qué pase No importa qué pase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermano, lo que es electro, o sea, como diseño, y como lo usan, barbaridad, locura. ¡Cine! ¡Palo, que tanquea! ¡Es demasiada! ¡Es demasiada electricidad para él! ¡Lo hizo mierda! ¡Tanto Cielo! ¡Y van a chocar! ¡Uy! ¡Queda un villano todavía! ¡Cuidado, eh! ¡Queda un villano! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver qué tal el Duende Verde! ¡Aplausos! 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 No le das esperanza a la gente No se la quitas No, Gary Ahora quitaré la tuya No, pues salen ¡No, Gary! ¡Carry, bájala! ¡Ah, cómo se mueve! ¡Carry, detente ahora! ¡Tú no eres así, entiende! ¡Carry, bájala ya! ¡Carry! ¡Carry murió! ¡Carry, eso es entre tú y yo! ¿Quieres pelear? ¡Pelea y cuéntala! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Me tengo güey! ¡Me voy a bajar ahora! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Su puta madre! ¡A la verga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Qué virgaso! ¡Eso fue un vergazote! ¡Ay, a la verga! ¡Se dio un putazo! ¡Oye! ¡Win! ¡Oye! ¡Respira! ¡Oye! ¡Win! ¡Oye! ¡Oye! ¿Estarás bien? ¡Win! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Que no te vayas! ¡La sangre! ¡Win! ¡Win! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ni una despedida! ¡Ni nada! ¡No puedo hacer sin ti! ¡Verga! ¡Si se murió! ¡Ja, ja! ¡Yo pensé que! ¡Yo pensé que! ¡Iba a decir! ¡De él! ¡Ni de pedo! ¡No jodas! ¡No! ¡Chiquen a su madre! ¡Yo no me fui a nadie! ¡Yo no me fui a nadie! ¡Se le ve destrozado, loco! ¡Se le ve destrozado! ¡Joder! Ahorita que recuerdo Peter en la película 3 de las de Toby salvó a Gwen Stacy del edificio mi Spider-Man mi Spider-Man es mejor que el tuyo ¡Ey! ¡Pero Harry murió! ¡Para Proyecto! ¡Qué asco Harry aquí! ¡Le sirvió! ¡Ah! ¡Va y viene! ¡O sea que también lo van a hacer como el duende verde que tiene como que esta doble personalidad ¡Esquizofrenia! ¡Joder! ¡Pero creo que esto no tiene tercera película así que se fue toda la mierda! ¡El ruso! ¡El ruso! ¡¿Qué?! ¿Cómo que cinco meses? Aunque no lo crea incluso la policía de Nueva York se unió al coro de neoyotinos que esperan el regreso del arácnido ¡El mundo entero parece hacerse la misma pregunta! ¿Dónde está el hombre araña? ¡Uf! Es lástima lo del tipo araña Sí, de la bóveda ¿No? A ver, la bóveda la hemos escuchado creo que en Avengers en la serie animada de Avengers creo que hemos escuchado la bóveda hemos escuchado dos prisiones en la serie animada de los Vengadores El mundo lo necesita ¿A dónde vas? Pues a terminar mi cereal Peter ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, es curioso estuve estuve nerviando un poco por aquí organizándome puse en cajas algunas algunas de las cosas de Ben es curioso cuanto más pesa más ligera me siento ¿Y tirarán sus cosas? No No, claro que no nunca haría eso es que son son parte de mí solo les busco un mejor lugar necesitaré un vistazo más que las pondré donde pertenecen lo que debe doler esto loco lo que debe puto doler Nah, se están matando solo se están matando solo o si se sienten perdidos deben prometerme que van a aferrarse a la esperanza mantenganla viva debemos superar el sufrimiento mi deseo para todos es que se vuelvan la esperanza todos lo necesitan y aunque fracasemos ¿qué mejor forma hay para vivir? mientras vemos aquí a aquellos que nos ayudaron a llegar a lo que somos sé que esto parece una despedida pero llevaremos un fragmento de nosotros a cada cosa que hagamos después para no olvidar quiénes somos quiénes queremos ser pase cuatro años increíbles los extrañaré mucho los extrañaré como no no las más no 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 en vivo desde Park Avenue y la calle 56 un hombre con una armadura dotada de artillería está causando error en el centro yo soy Nino Nino si matan al niño es la mejor película de Spiderman si no lo matan ¡Alexei, darte mierda, petraño! oye, hombre araña sabía que volverías gracias por su clima eres el niño más valiente que conozco yo me encargo de este payaso y tu encarga te voy a tomar bien, fuera de aquí ¿me vas a pelearme? ¿me peleas? ¿eh? en nombre de las buenas personas de la ciudad de Nueva York y de los rinocerontes del mundo te ordeno que tú vas a dar patas mecánicas ahora ¡nunca! ¡yo te aplaco! ¡yo te destruyo! ¿quieres que vayas para que puedas matarle? ¡no! bueno, ya voy no hay como estar en casa ¡no! 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 ¿tiene poscreditos? creo que... creo que no tiene poscreditos y ok creo que es momento de ponerme modo crítico de películas ¿encontraré mis lentes de modo crítico? ¿o no los encontraré? creo que... creo que no encuentro mis lentes de crítico profesional de cine a ver primero que nada ¿ustedes cuánto le dan a la película? yo no recuerdo si la primera le di un 8 o un 8.5 pero a esta sin acordarme de cuánto le puse a la primera creo que a esta le pongo un 8.5 ¿ustedes cuánto le ponen? yo le pongo un 8.5 tiene muchas cosas buenas lo mejor de la película lo mejor de la película ha sido ¿cómo les puedo decir? todo lo relacionado con los efectos especiales o sea todo lo relacionado con los efectos especiales hermano no quiero ni pensar como porque me faltan otras películas de Spider-Man pero no sé cuántas o sea ¿cuántas películas tiene el otro pibe? porque son 3 de Toby son 2 de Andrew y el otro pibe ¿cuántas tiene? ¿2 también? ¿o 1? ¿3 películas? o sea que este es el único Spider-Man que no tiene más de más de 2 películas pobre Spider-Man pendejo pobrecito pero ya ok me faltan otras 3 películas de Spider-Man a ver si este de 2014 tiene una unos efectos especiales bárbaros no quiero ni pensar como van a estar las del otro Spider-Man las del otro las del otro pibe así que pues falta que las patrocinen para verlas y no loco una barbaridad lo que son los efectos especiales lo mejor de la película obviamente el traje de Spider-Man solamente por detrás es más lo pongo empate con el de con el de Toby o sea porque son casi casi iguales simplemente este Spider-Man es un poquito más delgado que el primero pero en sí los dos están hermosos los dos trajes son son hermosos aparte el 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 otro Spider-Man yo sé que no vine a cuento pero el otro Spider-Man si salvó a Gwen y este no por eso le bajo puntos porque no pudo salvar a Gwen y el otro sí pero película God película God la verdad me sorprendió para bien porque yo era de los que no Toby 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 pero Andrew buen Spider-Man no me decepcionó no me decepcionó la verdad las cosas como son no me decepcionó fueron películas que disfruté muchísimo Electro me pareció una poronga eso sí Electro los villanos qué pedo con los putos villanos el primer villano quién fue fue Lizard una mierda diseño God pero una mierda aquí fueron Electro y y el Duende Verde Jr el Duende Verde Jr una puta mierda tanto como en diseño como en todo lo demás Electro diseño God efectos especiales God todo God pero en tema de historia queda de ver un poco a ver tampoco tampoco hay que menospreciar a los villanos porque en las de Toby tenemos al Doctor Octopus que no era malo como tal tenemos a Sandman que no era malo como tal los únicos malos bueno malos eran Venom y y quién y y el Duende Verde o sea ¿me entienden? tampoco hay que decir que los villanos de aquí no tienen o sea no tienen mucha historia porque pues igual en en Spiderman hay villanos que no son tan malos Doctor Octopus y y Sadman pero igual Electro diseño hermoso loco a mí me encantó el diseño a mí me encantó el diseño Electro yo pensé que iba a ser parecido al de las al de la serie animada que es como amarillo pero aquí lo pusieron azul así que nada chavales muy buena película la verdad a ver un ranking rápido de las cinco películas que hemos visto de Spiderman Spiderman 2 de Toby Spiderman 2 de Andrew como puesto 2 o sea primer puesto la 2 de Toby el puesto 2 la 2 de Andrew puesto 3 la 1 de Toby puesto 4 la 1 de Andrew y puesto 5 la 3 de Toby ¿todos de acuerdo conmigo o no? ¿todos de acuerdo conmigo o no? top 1 la 2 de Toby top 2 la 2 de Andrew top 3 la 1 de Toby top 4 la 1 de Andrew y top 3 la 3 de Toby es que la 2 de Toby loco god la 2 de Toby es insuperable loco lo siento mucho y más por el año